El exmandatario Otto Fernando Pérez Molina fue trasladado hacia el Centro Médico Militar, ubicado en la zona 16, por orden del juez Miguel Ángel Galvez Aguilar. Anoche a las 12 horas fue egresado del Hospital Roosevelt, confirmó su abogado César Calderón. De acuerdo con lo informado por el médico de la cárcel de Mariscal Zavala, Roberto Monzón, ayer a las 18.25 horas, Pérez Molina padeció cuatro descargas emitidas por el cardio desfibrilador como consecuencia de taquicardia ventricular. A inicios de la semana pasada, el exmandatario retornó a la prisión de Mariscal Zavala luego de permanecer internado en el Centro Médico Militar por casi tres meses bajo un tratamiento de las afecciones cardíacas.